¿Qué es la actividad de los vecinos del barrio? ¿Qué es la actividad de los vecinos del barrio? ¿Qué es la actividad de los vecinos del barrio? ¿Qué es la actividad de los vecinos del barrio? En fin, vamos a ver la nota en la cual estos vecinos nos cuestan cuál es la actividad que llevan a cabo, cómo se llama, dónde la desarrollan y un poquito la historia de todo eso. La compartimos. ¿Qué es la actividad de los vecinos del barrio? ¿Qué es la actividad de los vecinos del barrio? El espacio. Y nada, siempre tuvo como una mirada horizontal en lo que es respecto a la educación y se fue como a medida que avanzando los días, la semana, los años, como analizando también el contexto y qué es lo que sucedía en el taller. De esa manera empezamos a sumarnos los estudiantes a la parte de lo que es como organización del mismo espacio y se empieza a tomar forma y también por el año 2011 más o menos empieza a tener el nombre que lo ponemos entre todos, que es EMAUEC. Significa Escuela de Música y Arte con orientación emergente cambiante. Entré porque me gusta la música y quise aprender a tocar algo. Y no sé, es como un medio de expresión de parte mía y nada, estaba aprendiendo a tocar flauta pero después cuando vi que daban clases acá, porque yo no conocía ningún lado de acá que daban clases de guitarra, batería, me enteré y fui y de ahí empecé. Yo entré y me acuerdo que había una muestra de diferentes instrumentos como para ver cuál es el que más me interesaba y cuál me gustaba. No es que ustedes decían vos mirá, vos toca la guitarra o vos, no, esto. O sea, podías elegir y bueno, y de ahí empecé y era re copado. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso, yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pasa 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 es lo que pasa. Hacer música, poder ponernos de acuerdo, que el resultado salga lindo porque una vez cuando ves que está todo armado, todo y lo llevas a cabo queda muy lindo. Se vuelve una experiencia de manera recíproca y se repite en el sentido de que bueno, el pibe va al taller si en algún momento le nace, a nosotros nos rebusta como eso, a mí me copa porque es lo que queremos también, que el pibe también tome parte de lo que le pertenece. Otra cosa que también estuvo pasando y que sigue pasando es que bueno, los mismos pibes, como te comenté en un principio, son los que llevan adelante después el proyecto, ¿no? Primero era simple curiosidad, pasaron los profesores a la escuela Philly Day, donde yo voy y empezaron a repartir volantes. A mí me interesó, pero no tanto como ahora, era como algo nuevo, no sé. Bueno, y me gustó la idea y empecé a ir. Como que siempre me gustó el hecho de la música y sentí que en este espacio podía encontrar como mi lugar. Lo hice parte, es un espacio en el que compartimos con varios pibes. Y para mí fue un cambio rotundo porque no es lo mismo yo estudio para aprender un tal tema y que salga piola y listo. Si no, es como que llega un punto en el que cuando uno pasa al otro lado, ¿no? Como a este lado de dar clases a un pibe, ¿viste? Como que uno se preocupa en el hecho de qué manera lo voy a hacer. El EMAWEC para mí es un espacio donde me divierto, expreso y comparto con amigos, compañeros. Ahí estaban entonces nuestros vecinos, los jóvenes que están ahí en EMAWEC, en la Escuela de Música y Artes. Bueno, en buena hora, en buena hora que eso esté funcionando y que sean muchos los que participan allí.